Ven, no te límites, solo a soñar Tu ilusión de ser más bella, haz la realidad Aquí tenemos todo para ti Por tu nuevo estilo, te admirarán a ti Todo para ti, todo para ti, The Earth Todo para ti, todo para ti, The Earth Todo para ti, ¿Cuál es tu experiencia? Sabor a frutas de Skittles Cada combinación de colores es una experiencia de sabor sensacional Con cinco sabores diferentes de fruta Fresa, uva, limón, lima y naranja Skittles, saborea de arco iris Skittles es una fruta de fresa, uva, limón, lima y naranja Una suma de sabores y sensaciones que se multiplican en la boca Una sorpresa total Skittles, te hace chispas en la boca Riquísimos Una fruta de onda que sigue y sigue Es una experiencia mística Saborea el arco iris Skittles, bite taste candies Una fruta de onda que sigue y sigue Y tú, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde está David? Un secuestrador lo arrebató de las manos de su propio padre Quien está dispuesto a dar hasta su vida por encontrarlo Fernando Elvada, Jorge Reynos y Elid del Castillo En una historia basada en hechos de la vida real Secuestrado Este viernes a las 9-8 centro por Univisión El humor y la picardía incontrolable de una noche incomparable Bienvenidos y lo mejor de bienvenidos Este y todos los jueves Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Puede pasarle a cualquiera Te dedico si a meses Primer impacto le trae la historia de dos bebidas Que están unidas por un cerebro Y el reto que enfrentarán los médicos para salvarlas Véalo mañana a las 5-4 centros Esta semana en Como Tú Ninguna Crecen las intrigas Yavilex trata de desprestigiar a Gilda Ve al bar para que encuentres a tu mujercita Ofreciendo su cuerpo a todo el mundo Raimundo hace caso a esas intrigas Y va en busca de ella Buenas noches Gilda, no te da vergüenza que yo te encuentre en un lugar como este ¿A qué has venido tú aquí? Yo vine a comprobar que lo que me habían dicho es cierto Como Tú Ninguna A las 2, Pura Centro, por Univisión La dueña en su horario de las 7-6 centro Está cada noche más emocionante Mañana, José María se entera de lo que hizo su mamá Tu mamá consiguió ese dinero gracias a un préstamo De Regina Villarreal Una noticia inesperada Tu hacienda de los encinos se salvó Y eso se lo debes a Regina Villarreal Y lo inevitable Ya me estoy cansando de tus estupideces La dueña A las 7-6 centro, por Univisión Ahora atravesamos el Cañón del Diablo Donde la temperatura alcanza los 48 grados centígrados A la sombra Haz lo tuyo, gordo Me encanta la temporada de turistas ¡Alto! Ya está aquí Bienvenidos y lo mejor de bienvenidos Con el humor y la picardía incontrolable De una noche incomparable Este y todos los juegos ¡Qué bien! Ya empezó el juego Con Pops de Kellogg's Las endulzadas burbujitas de maíz con 10 vitaminas y hierro Un cereal tan delicioso Tan crujiente Tan irresistiblemente dulce Que nadie puede aguantar la tentación Con Pops de Kellogg's dulcemente irresistibles A Barry Sanders, uno de los jugadores más rápidos de la NFL Nadie parece poder tocarlo Alcanzarlo Ni acercársele ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡En visión a McDonald's! ¡Sí! ¡Rápido! 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 ¡Tenemos que comer! Ahora convierte dos dólares en dos frescos McMuffins con huevo y salchicha O dos tentadores y calientitos Quarter Pounders con queso Pero rápido el tiempo se acaba Mira quién llegó aquí La Ripi es de plomo Tortuga en cámara lenta Más lento que un avión A pedales En la limpieza estimulante y profunda de Colgate Baking Soda Con Peroxide y Tartar Control ¿Qué más se puede pedir? Una pasta dental que me protege contra las caries Y ayuda a que mis dientes luzcan limpios y saludables Use Colgate Baking Soda con Peroxide y Tartar Control Y sienta la limpieza profunda de Colgate Este es el monumento de los presidentes Y esta es una limpieza profunda Algo que muchos dientes nunca han sentido Algo que puede sentir ahora Presentando Colgate Baking Soda y Peroxide con Tartar Control Sienta la limpieza estimulante y profunda del Baking Soda El Peroxide y el Tartar Control Profunda en las hendiduras Entre los dientes y el borde de las encías Usted y su dentista estarán de acuerdo Es una limpieza realmente monumental Nueva Colgate Baking Soda y Peroxide Sienta la limpieza profunda Colgate ¿Dónde está David? Lo arrebataron de los brazos de su propio padre Una historia basada en hechos de la vida real Secuestrado este viernes por Univision Asegurarnos que los detectores de humo funcionen correctamente Cambiándole las baterías por lo menos una vez al año Que los fósforos estén fuera del alcance de los niños Y que toda la familia sepa dos maneras de salir en caso de incendio Para más información en español Escriba a USFA Los arrebatos de este tres pacífico Llega la hora más divertida y familiar de su fin de semana Junto a las ocurrencias, travesuras y sorpresas de cámara infraganti Inesperadas situaciones del mejor humor hecho en casa Cámara infraganti Este y todos los domingos y solo por Univision Dulcemente irresistible Es un breve informativo de su noticiero Univision ¿Qué tal? Muy buenas noches, les habla María Antonieta Collins Hoy aquí en Noticiero Univision vamos a tener lo último Sobre el azote del huracán Oval al norte de la Florida También los detalles con Jorge Ramos De la llegada del Papa Juan Pablo II de Estados Unidos Y lo que él dijo sobre Cuba Además hoy hablaron varios jurados del caso O.J. Simpson Tendremos lo que revelaron Y lo que él dijo el propio Simpson en su primer día de libertad Estoy más con nosotros, por supuesto Noticiero Univision esta noche En los negocios el camino hacia el éxito no siempre es fácil Pero usted puede contar con AT&T Porque solo AT&T le garantiza precios competitivos Nuestro Centro 1-800-COMPARA Le hará una comparación inmediata de precios Y estamos tan seguros de que nuestros precios son competitivos Que si no está de acuerdo Le daremos el valor de un mes de larga distancia Hasta 500 dólares Hoy en día hay muchas cosas en las que no se puede contar Pero usted sí puede contar con AT&T Siempre con su negocio Luisa se despertó empapada en un cielo frío Se acordaba de haber asistido a una fiesta en la noche anterior Y de haberse enborrachado por completo Ahora la pregunta es ¿Quién es ese tipo en su baño? ¿Qué hicieron la noche? ¿Cómo se metió ella en este lío? ¿Y el SIDA? ¡Ese! Entonces para su alivio Luisa se dio cuenta Que contrario a todos nosotros Ella era un dibujo animado Ten drogas Te pones estúpido Te da el SIDA Si usted cree que no hay un bosque Que pueda quemarse Si usted cree que este lugar es un producto de su imaginación Tiene razón Cuando vaya a acampar Siempre apague su fogata con tierra, arena o agua Recuerde Solo usted puede prevenir incendios en los bosques Tú bien lo sabes Si quieres que algo bueno te suceda Tienes que hacerlo por ti mismo La solución podría ser una beca ROTC de la Fuerza Aérea Recibirás una educación y entrenamiento Para ser un oficial de la Fuerza Aérea Con una beca ROTC de la Fuerza Aérea Puedes avanzar hasta donde tu talento y determinación te permitan Aspira alto Air Force El mundo del mañana se parece al de hoy Pero es engañoso En ese mundo el conocimiento humano avanzará en días Prepárate Quédate en la escuela Al graduarte la Fuerza Aérea te dará herramientas poderosas Educación, entrenamiento y experiencia Para formar tu futuro sin ser engañado por las ilusiones del pasado La Fuerza Aérea pone el mañana en la palma de tu mano Aspire alto Aspire alto Noche de cine clásico continúa con más risas y emoción En Doña Mariquita de mi corazón Noche de cine clásico regresa con Silvia Pinal y Joaquín Pardavé en Doña Mariquita de mi corazón Noche de cine estás reconstructas y emoción Luisa se despertó empapada en un cielo frío Se acordaba de haber asistido a una fiesta en la noche anterior Y de haberse enborrachado por completo Ahora la pregunta es ¿Quién hizo ese tipo en su baño? ¿Qué hicieron la noche? ¿Cómo se metió ella en este lío? ¿Y el sida? ¡Ese! Entonces, para su alivio, Luisa se dio cuenta Que contrario a todos nosotros Ella era un dibujo animado Ten drogas, te pones estúpido, te da el sida Si usted cree que no hay un bosque Que pueda quemarse Si usted cree que este lugar es un producto de su imaginación Tiene razón Cuando vaya a acampar Siempre apague su fogata con tierra, arena o agua Recuerde Solo usted puede prevenir incendios en los bosques Tú bien lo sabes Si quieres que algo bueno te suceda Tienes que hacerlo por ti mismo La solución podría ser una beca ROTC de la Fuerza Aérea Recibirás una educación y entrenamiento para ser un oficial de la Fuerza Aérea Con una beca ROTC de la Fuerza Aérea Puedes avanzar hasta donde tu talento y determinación te permitan Aspira alto Air Force El mundo del mañana se parece al de hoy Pero es engañoso En ese mundo el conocimiento humano avanzará en días Prepárate Quédate en la escuela Al graduarte la Fuerza Aérea te dará herramientas poderosas Educación, entrenamiento y experiencia Para formar tu futuro sin ser engañado por las ilusiones del pasado La Fuerza Aérea pone el mañana en la palma de tu mano Aspire alto, aspire a la Fuerza Aérea México, sí Cuba, sí Puerto Rico, también sí Argentina, Ecuador, sí Colombia, Guatemala, Honduras Sí, sí, sí No se puede nombrar ni un solo país en el hemisferio occidental Donde no vivan personas con SIDA Pero usted puede ayudar a detener esta epidemia Use condón de látex en sus relaciones sexuales Y si se inyecta drogas No comparta con nadie el equipo de inyección Su comunidad depende de usted Noche de cine clásico continúa con más risas y emoción En Doña Mariquita de mi corazón No, 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 no ¿Qué? Ramita se despertó empapada en un fiel estreno. Se acordaba de haber asistido a una fiesta la noche anterior y de haberse engorrachado por completo. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese tipo en su baño? ¿Qué hicieron la noche? ¿Cómo se metió ella en este lío? ¿Y el SIDA? Entonces para su alivio Luisa se dio cuenta que contrario a todos nosotros, ella era un dibujo animado. Ten drogas, te pones estúpido, te da el SIDA. Si usted cree que no hay un bosque que pueda quemarse. Si usted cree que este lugar es un producto de su imaginación, tiene razón. Cuando vaya a acampar, siempre apague su fogata con tierra, arena o agua. Recuerde, solo usted puede prevenir incendios en los bosques. Tú bien lo sabes. Si quieres que algo bueno te suceda, tienes que hacerlo por ti mismo. El premio mayor. El premio mayor. ¡Gracias!